Con este vídeo vas a aprender cómo orientarte con la ayuda de un mapa y de una brújula. Utilizar una brújula es sencillo. Veamos paso a paso cómo hacerlo. El método que te mostramos a continuación es rápido y preciso. Para orientarte con un mapa y una brújula, todo lo que debes hacer es hacer coincidir la configuración física del terreno con el mapa, para que todo lo que esté a tu izquierda también quede a la izquierda en el mapa y así en cualquier dirección. Utiliza una brújula cartográfica. Es la única que podrás utilizar para orientarte en senderismo. Para orientarte bien con un mapa y una brújula, recuerda que debes seguir estos tres pasos. Colocar la brújula sobre el mapa, regularla y girar ambos conjuntamente. Comencemos colocando la brújula sobre el mapa. Ubica la brújula de modo que sus líneas verticales coincidan con una de las del mapa y haciendo que la flecha de dirección apunte hacia la parte superior de éste. Extiende el mapa delante de ti. No es necesario que lo despliegues al completo. Cada vez que utilices una brújula, asegúrate de que el mapa se encuentre completamente plano y de que no haya ninguna pieza metálica ni campo magnético alrededor. De lo contrario podrías alterar su funcionamiento. A continuación, regula la brújula. Gira el limbo móvil o esfera y alinea el norte con la flecha de dirección de la brújula, hacia la parte superior del mapa. Por último, gira la brújula y el mapa conjuntamente. Manteniendo la brújula con firmeza sobre la línea vertical del mapa, gira la brújula y el mapa simultáneamente hasta que la aguja imantada apunte al norte en la esfera y en el mismo sentido que la flecha de dirección. Ya has orientado tu mapa y coincide con lo que ves a tu alrededor. Ahora, cuando vayas por una senda o un camino, podrás confirmar fácilmente tu posición en el mapa. En resumen, para orientarte con un mapa y una brújula, coloca la brújula sobre el mapa, regúlala y gírala al mismo tiempo que giras el mapa hasta que la aguja imantada apunte al norte de la esfera. Ahora te toca practicar.